D.K.P. Amigo, D. ¿Qué es lo que le pasa viejo? ¿Qué pico es lo que le pasa viejo? ¿Por qué pico es lo que le pasa viejo? ¿Por qué pico es lo que reaccionan así? ¿Por qué pico le está pegando viejo? ¿Qué pico te pasa loco? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Por qué pico le pega loco? No, es lo que le hizo a mi compañero. ¿Pero qué es lo que le hizo? Decime la que es lo que le hizo. Le llamó picante. Ustedes no saben de pestaña. ¿Y para qué pico es lo que vienen a agredir? No, es lo que le hicieron a mi compañero. ¿Y para qué pico es lo que ustedes vienen a agredir acá viejo? Es que nosotros estamos despidiéndonos. Utenia, ya están. O sea, ¿para qué es lo que vienen hacia acá? ¿Y no es lo que hicieron tu compañero? ¿Y para qué es lo que vienen hacia acá a incidentar viejo? ¿Ves lo que están a incidentar? Tranquilícense nada. ¿Qué es lo que me ha avisado viejo? Ya colmó la paciencia. ¿Qué es lo que colmó la paciencia? ¿Qué es lo que se hizo mal? Venina, decime qué es lo que se hizo mal. Disculpame. Yo sé que nosotros vamos a discutir. ¿Y vos tenés seguro de pasajeros? ¿Cómo vas a caer seguro de pasajeros? ¿Por qué? ¿Quién te va a dar? ¿Quién te va a dar? ¿Quién te va a dar rumbo a dar? No, yo no quiero verificar. ¿Para qué yo voy a verificar? No hace falta verificar. Lo único que yo quiero es denunciar. Esta es una guerra de nunca acabar y de hecho que se intensifica a medida que van pasando los meses y que la clientela va aumentando sobre todo para el servicio privado de transporte. Estamos hablando del sistema de Uber. Porque vemos en esta ocasión cómo discutían taxistas y Uber. Estamos hablando de lo que ocurría en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, en donde hay un caudal de clientes importantes y allí radica el conflicto. Exactamente, veíamos al arranque las imágenes de qué manera hubo una reacción violenta porque llegaron a los golpes y los que trabajan en este sector privado reclamaron del porqué de la violencia. De hecho, también esto nos hace pensar de que es necesaria una legislación a nivel nacional para poder regir y poder también determinar cuáles son las facultades, cuáles son las reglas al respecto y las sanciones que deberían de haber justamente ante esta situación. Nuevamente la violencia está en contronazo y vamos ahí justamente en las inmediaciones del aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Siempre el punto en común es la captación de pasajeros. Un terrible accidente de tránsito era lo que ocurría en Carapéhuá. Escuchamos justamente gritos de lamento porque terminó de la peor manera este accidente con una víctima fatal. Esto ocurrió en la compañía Isla Ubaté de Carapéhuá en su trayecto a Nueva Italia. La víctima fue identificada como Anselma Mendoza, una mujer de 67 años, mientras que el conductor que ocasionó este precance salió ileso. Se trata de Alejandro Alcaraz, dio positivo a la prueba del alco test. El sujeto quedó a disposición de las autoridades. Reiteramos esto ocurrió en la zona de Isla Ubaté de la ciudad de Carapéhuá en su trayecto a Nueva Italia. La ciudad de Carapéhuá en su trayecto a Nueva Italia. La ciudad de Carapéhuá en su trayecto a Nueva Italia. Sí, 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 sí.